Hola chicos, nuevamente vamos a empezar una nueva clase en estudios sociales. Bienvenidos a esta nueva clase, mi nombre es Grover Ruperto Arce y conmigo vamos a avanzar en un nuevo tema. Organización política y social de Bolivia en la época republicana. Hechos históricos, organización política y social. Bolivia, vamos a ver qué ha pasado antes de la fundación, luego después de la fundación, los problemas y todo lo que ha pasado en la época republicana. Empecemos. Hechos históricos. Vamos a ver cómo ha sido la historia de Bolivia antes de su fundación. Desde finales del siglo XVIII había un sentimiento entre la población criolla, de malestar, una injusticia latente entre sus derechos, casi nulos, y los de los españoles que gozaban de todo tipo de privilegios políticos, administrados y eclesiásticos. Un día clave para los inicios de la idea de sublevación real fue el 16 de julio de 1809, con la resurrección de la paz, era el inicio de los fines claros para la emancipación. Los sublevados llevaban por líderes a Pedro Domingo Murillo y José Antonio Medina, que formaron una junta atuitiva que duró más bien poco, puesto que fueron reducidos con su condenado Salomán. Aún así, sirvió como gota que colmó el vaso y el Estado iba cada vez más cogiendo ideas de sublevación. Desde entonces, Bolivia volvió a la autoridad del BJ, pero comenzó a liberarse una guerra de guerrillas hasta que las tropas de la realeza española fueron derrotadas en la batalla de Ayacocho en 1824. Los españoles fueron vencidos de nuevo en un año más tarde, esta vez a manso del general Sucre. Pocos meses después se reunía una asamblea en Chuquisaca, que proclamó la independencia y acordó dar a la nueva república el nombre de Bolívar, un revolucionario que apenas estuvo cinco meses en su país, pero que trajo las ideas de alzarse contra el pueblo español. Hemos dado una breve sinapsis historia de lo que ha pasado antes de la fundación de Bolivia. Vamos a ver este video, chicos, para comprender mucho mejor. La nación que ha surgido de la violenta y sangrienta guerra de la independencia con la acción heroica de indios, mestizos y criollos, consolidada formalmente el 6 de agosto de 1825, va a cortarse bajo el patrón liberal que traen los libertadores Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Bolívar cree en la construcción del ciudadano y en la defensa del individuo como la base de la sociedad democrática. Por eso, los decretos que va a dictar directamente vinculados al mundo indígena. El principio filosófico es que todos somos iguales ante la ley y, en consecuencia, el libertador elimina la jerarquía de los caciques rompiendo lo que había sido la base de la relación entre el indígena y el poder en la sociedad colonial. Establece el reconocimiento de la propiedad individual sobre la tierra En su decreto de Cusco de 1825, dice Los indígenas no pagarán en lo venidero el impuesto conocido con el degradante nombre de tributo ni podrán ser destinados a servicio alguno por ninguna clase de persona sin pagárseles el correspondiente salario. Y continúa rompiendo lo que hasta entonces había sido una tradición en las leyes de Indias. Leyes distintas para españoles y mestizos y otras para indios. El decreto dice textualmente Ellos quedan en todo iguales a los demás ciudadanos y se regirán por las mismas leyes. Las medidas de Bolívar van a tener diversa repercusión. El sentido del individuo como eje del reconocimiento del Estado no toma en consideración la visión comunitarista de la sociedad andina sobre la que basó históricamente sus relaciones de trabajo y de producción. En cuanto a la eliminación del tributo indígena, la dramática realidad va a imponerse muy pronto. A la salida de Bolívar y con el gobierno del Mariscal Sucre, el Estado boliviano comienza a entrar en déficit hasta acercarse al colapso. Apenas un año y medio después de la decisión bolivariana, el Mariscal Sucre tiene que reponer el tributo indígena porque si no, el erario nacional no alcanza para pagar ni siquiera los sueldos de los empleados públicos. Una de las grandes paradojas del Estado boliviano recién surgido es que va a vivir del tributo indígena, va a apoyarse sobre sus hombros y le va a dar definitivamente la espalda. En muy poco tiempo se comprobará que el Estado republicano desconoce la propiedad comunal, desconoce las jerarquías que establecían la intermediación con el mundo indígena y no reconoce a la nobleza indígena que había sido incorporada por la corona española. En 1829 llega a la presidencia de Bolivia un hombre que tiene sangre de la nobleza indígena en las venas. Se trata de Andrés de Santa Cruz y Calaumana, cuya madre, Juana Basilia Calaumana, es la cacica indígena de Guarina de la nobleza incaica asentada en el lago Titicaca. Si por una parte los indígenas de Bolivia contribuían directamente al funcionamiento del Estado a través del tributo, por la otra, su producción agrícola fue fundamental para el abastecimiento alimentario de la mayor parte del país. Algo parecido ocurría en la zona de los Llanos, también en lo que toca a la producción textil y alimentaria. El tema fundamental del mundo andino es el tema de la tierra y va a ser a partir de las políticas agrarias y de tierra de los diferentes gobiernos que se va a establecer en el fondo la relación compleja y conflictiva entre las élites que gobiernan y el mundo indígena. En esa dirección, entre 1825 y 1863, las medidas de los diversos gobiernos no resuelven el problema, pero tampoco agudizan un proceso de expoliación. En 1863, el presidente Achá establece el derecho de todo indígena sin tierra a recibir una parcela en diferentes dimensiones si se trata de tierras de riego temporal o de secán. Además, establece que los indios contribuyentes son propietarios de los terrenos que poseen por lo menos desde 10 años atrás. Pero va a ser algo muy efímero. Pocos años después, en 1866, comienza la política real de expoliación de las propiedades de tierras de comunidad y la apropiación por las élites que gobiernan de buena parte de las tierras del altiplano y los valles. Mariano Melgarejo dicta el 20 de mayo de 1866 una disposición por la cual se despojaba a las comunidades de sus tierras que debían ser adquiridas por cada uno de los comunarios de modo individual previo pago de un título que costaba entre 25 y 100 pesos sin cuyo requisito la tierra pasaba al estado en el plazo de 60 días. El gobierno se reservaba el derecho de rematar esas propiedades a quien le interesara. El despojo se hizo con empleo del ejército y con abusos y matanzas de indios. Los beneficiarios fueron muchas veces gente del propio gobierno. En el péndulo ideológico que se vivió en el siglo XIX entre políticas proteccionistas que hoy interpretaríamos como nacionalistas y políticas de libre cambio que hoy interpretaríamos como liberales está también una visión distinta en el tema de la tierra. La respuesta al despojo de Melgarejo está en el gobierno de Agustín Morales. Por iniciativa de Casimiro Corral, su ministro, aprueba la ley de 31 de julio del 71 que establece la devolución de todas las tierras de comunidad a pesar de los reclamos de los hacendados que habían comprado y exacionado la tierra en el periodo anterior. Las ideas de José Vicente Dorado publicadas en 1864 planteaban la necesidad de arrebatar la tierra a los indígenas sobre la premisa de que estos indolentes, ignorantes y carentes de conocimientos técnicos mantendrían el estancamiento de la agricultura. En cambio, los blancos progresistas mecanizarían el campo y lo harían más productivo. El indio pasaría de propietario pobre a colono rico y acomodado. La ironía de esta idea buscaba en realidad la feudalización que de hecho se produjo al final del siglo XIX. El 5 de octubre de 1874, Tomás Frías promulga la ley que se conoce como la de exvinculación. La base es el concepto de la propiedad individual. La ley reconoce la propiedad soberana y personal de los indios sobre su tierra pero rompe la comunidad. Fractura la base de una relación secular del indio con la tierra que pasaba por la sayaña, parcela de tierra individual, dentro del aiyu, conjunto de tierras de varios comunarios no necesariamente colindantes entre sí, en una unidad como propiedad comunitaria indivisible. La ley de Frías, en realidad, no se aplicó sino hasta 1880. El primero de octubre de ese año se decide una revisita que no es otra cosa que un grupo de funcionarios del Estado que van a medir la tierra, establecen sus títulos y abren algo muy importante, un mercado libre de compra y venta de tierras que en medio siglo desarticuló a las comunidades hasta reducirlas a menos de un 25% de su extensión original ampliando el número de colonos semiesclavos por el pongueaje y una relación salarial de superexplotación a cambio de la reducción de los comunarios libres. En muy pocos años, el latifundio se convierte en un elemento fundamental del campo boliviano, que sin embargo, no da como resultado ni una modernización ni una mecanización del agro, salvo algunas excepciones. En tanto, en las tierras bajas se ha desarrollado primero la explotación de la quina y después la explotación de la goma. El enganche forzoso de indígenas de los llanos para la extracción de la quinina o la explotación de los árboles de caucho va a generar un nuevo sistema de explotación que es prácticamente esclavitud. El sistema de habilito establece una relación de encadenamiento indefinido entre los empleados y los patrones. Cuando se habla de los indígenas del norte, el oriente y el sur de Bolivia el término utilizado es salvajes. Así se consignan en los censos y así se conceptualan. Esto implicaba una categorización de inferioridad en relación al mundo civilizado. Hay dos tipos de relación con estos indígenas. Por un lado, la iglesia, sobre todo las misiones franciscanas con las reducciones que buscan la evangelización y por la otra, el Estado en permanente conflicto. El punto más dramático, la masacre de 1892. El pueblo chiriguano, cansado del despojo de tierras y explotación de trabajo inicia un levantamiento masivo en enero de ese año. Liderados por el cacique Tumpa, se enfrentan a los colonizadores y los derrotan en varios encuentros. Llegan hasta Camiri, donde matan a varios pobladores. El prefecto cruceño, Zablón Baca, organiza una fuerza de 1700 hombres con varios indios aliados en la región. El 27 de enero, se produce la Batalla de Santa Rosa. Comandante del ejército, González, derrota a las fuerzas de Tumpa, que pierde más de 500 hombres. Tras la batalla, el prefecto ordena el incendio de los campamentos y la ejecución del enemigo, incluidos mujeres y niños. Pero el movimiento indígena más importante de la historia republicana coincide con la guerra federal entre el sur y el norte. Los caciques apoderados entre los que está Záratevilca están reclamando permanentemente la reivindicación de tierras que les han sido arrebatadas. Los apoderados van a hacer una alianza circunstancial con José Manuel Pando. Es un pacto entre los aymaras y los caras, Pando y Záratevilca. Entre enero y abril de 1899, se destacan acciones en las que los masivos contingentes indígenas van a apoyar al ejército liberal. Pero en el interín, se produce un levantamiento que se autonomiza totalmente del movimiento político de Pando. Simultáneamente a las acciones bélicas, hay organizaciones indígenas que se levantan en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba. El primero de marzo de 1899, 130 efectivos del ejército liberal son vejados, torturados y asesinados en uno de los episodios más dramáticos de la historia, la masacre de Moosa, protagonizada por las fuerzas indígenas de Lorenzo Ramírez. Semanas antes, se había producido la masacre de Ayoayo, en la que una treintena de hombres del ejército de Alonso son masacrados en la iglesia de Ayoayo. La idea de fondo es un levantamiento total, la toma del poder y la autoproclamación de un estado indígena que va a frustrarse después del triunfo de abril cuando Pando y Vilca han llegado a Oruro juntos en medio de una gigantesca masa indígena. Poco después, Vilca es acusado de las masacres, puesto en prisión y luego asesinado sin contemplaciones. Está claro que hay una ruptura irreversible entre el estado oligárquico que pretende construirse a imagen y semejanza de los modelos europeos, particularmente el francés y el de Gran Bretaña, olvidando que la gran mayoría del país está conformada por los indígenas quechuas, aymaras, guaraníes y otras etnias en toda la nación. El positivismo y la ideología liberal va a generar un gran debate filosófico. Alcides Arguedas y Franz Tamayo representan dos visiones encontradas de la sociedad boliviana. En Pueblo Enfermo, Arguedas establece una visión terriblemente negativa del mestizo, indicando que tiene los peores defectos del blanco y del indio. Es una sociedad que parece no tener destino, sino el fracaso. En tanto, Tamayo, con una postura vitalista, indica que el futuro del país estará en manos de los indígenas porque son superiores, por la fuerza telúrica y por la fuerza de su raza, a los conquistadores europeos y que acabarán imponiéndose sobre ellos. En el ámbito de la producción, Bolivia comienza a desarrollar una explotación masiva del estaño a partir de la modernización impuesta por Patiño. Allí, en las minas de Bolivia, estarán trabajando, igual que en el siglo XVI, XVII y XVIII, centenares de miles de indígenas quechuas y aymaras que van a darle la gran riqueza al más importante empresario de la historia. Las reivindicaciones por la tierra no cesan. En 1914, 21 y 23, la masacre de Jesús de Machaca, el liderazgo de apoderados como Santos Marjatula, demuestran que los indígenas mantienen inalterable su reivindicación por la tierra. Bueno, hasta ahí hemos visto los hechos que han pasado en la historia en la época republicana. Los movimientos indígenas, la lucha federal, o sea, la lucha entre criollos mestizos y los derechos que exigían los pueblos indígenas. Número 2. Organización política y social de Bolivia en la época republicana. Vamos a ver el video, chicos. A ver, vamos a ver. La 9 de febrero de 1825, el general Antonio José de Sucre firma el decreto para la Asamblea Deliberante para que los diputados puedan reunirse y dirigir la nación. Eso después de los conflictos acaíces con los indígenas, ¿no? Los decretos que firmaron en la Asamblea Deliberante hizo de que Andrés José de Sucre hiciera de que de que los triollos acepten la nueva nación, ¿ya? Con el nombre de Bolívar, la República de Bolívar, en un homenaje al libertador Simón Bolívar. La capital llevaría el nombre de Sucre, ¿ya? Ahí nace con una extensión gigantesca Bolivia. ¿No? Ahí también vemos otros departamentos que se han ido. El primer presidente fue Sucre, ¿no? El nombre del primer presidente al libertador Simón Bolívar, padre protector del primer y el primer presidente de Bolivia es Simón Bolívar. Sucre es la capital. Se decreta la creación de la nueva moneda, ¿no? Ahí está la nueva moneda. Y ahí está también el árbol, las cinco estrellas, ¿no? Antiguas. Esas son las características. La bandera y el escudo nacional. La primera bandera, rojo-verde, rojo-verde, ¿no? Y al centro, las cinco estrellas. El escudo de armas, ¿no? Que ha sido modificado. Ese era el escudo de Bolivia. Se crean los tres poderes del Estado. El poder ejecutivo, que está compuesto por el Congreso. ¿Ya? El poder legislativo, que está compuesto por el presidente y sus ministros. El poder judicial, que está compuesto por el Consejo de la Magistratura, ¿no? La medalla presidencial. En esta asamblea se obsequian dos hermosas medallas de oro, con incrustaciones de piedra preciosa. Ahí están las medallas, ¿no? Una, para el libertador Simón Bolívar, quien la devolvió al Congreso Nacional, para que sirva como insignia de mando a los presidentes de Bolivia. Esa es la medalla que actualmente nuestro presidente, que ha pasado, Evo Morales, ha tenido, ¿no? Se ha perdido, creo, incluso. Y la otra fue entregada al mariscal Antonio José de Sucre, quien envió a Cumaná, su ciudad natal. ¿Ya? Entonces, ahí están las dos medallas. Una está en Bolivia, y el otro, a Cumaná, ¿no? De Sucre. Él lo manda. Esos son los presidentes, ¿no? Que estuvieron llevando la medalla. Organización social. La organización social en la época republicana. La alta, la media y la baja. En la alta están los criollos. Estaban los criollos, hijos de españoles, ¿no? Nacidos en América. Pues, seguían grandes haciendas y plantaciones militares de alto rango, comerciantes y latifundistas, ¿no? Ahí se crea un poco lo que es el rango. La media, que son los mestizos. Surgen de la unión entre diferentes grupos étnicos. Trabajan en talleres pequeños y comercios empleados públicos. Ahí se crean los mestizos, ¿no? Y los indígenas negros. Grupo en peor situación. Campesinos jornal, eros mineros. Los negros realizaban trabajos más pesados. No excedían a la salud, no excedían a la salud ni a la educación, tampoco servicios básicos. Entonces, habían tres clases sociales, ¿no? En la época republicana. Criarios, mestizos, indígenas y negros. Ahí están las características también de su suciedad. Como ven, la chola viene del mestizaje, ¿no? La chola española tiene un apoyo que es diferente. Entonces, ahí se ha ido fusionando los diferentes tipos de indígenas, ¿no? Continuamos. Por esto ya hemos acabado, entonces. Espero que les haya gustado la clase de hoy en las redes sociales. Bueno, nos veríamos en otra ocasión. Y que nos vaya bien. Y nos vemos en otra clase. Chao, chicos.